bueno aquí vamos vamos a ver a grabarles un vídeo a ustedes a todos ustedes que están ahí siempre podemos poner el carro aquí y pues vamos a ir a grabar un poco que son esos guau ah bueno dije yo voy a grabar un vídeo todos modos estoy en la casa que ahorita no tengo nada que hacer pues voy a ir a grabarles un vídeo a mis suscriptores la ciudad y que cae por favor entonces me vine aquí va y la verdad está muy bonito qué bonita la naturaleza el agua que se ve aquí clarita súper bonito súper bonito vea qué bonito vea qué bonito está hola hola ya que andan agarrando han agarrado no los van a vender porque deben de vendérmelo vamos a pescar a llave todo ahí vamos dígame pero ahorita vaya andan pescando estas muchachas los chacalines no van a saludar al canal honduras familia pues aquí pues viendo estas muchachas que no quieren dar la cara y andan pescando ellas andan agarrando los chacalines las cholaicas los los cangrejitos todo eso hay aquí en este río y ya estamos aquí pues pegado a la montaña pegado aquí a las montañitas vea el poco de palma la palma arruina el medio ambiente pienso yo porque traga mucha agua y es un fruto que lo tira no sé a los cuantos años o sea pienso yo que seca la tierra la palma entonces si yo tuviera propiedades no sembrar a palma pero sembrar una cosa que diera más pues que se reproduciera más rápido ok entonces ya lo vamos está la cápsula vamos a seguir grabando más el agua vámonos vámonos aquí andamos aquí andamos vamos a ver si agarramos un par de chacalines aquí ahorita se han hallado ahorita mira aquí parece que se mire una ya va a ver ahorita desde abajo se van a venir para acá arriba a buscar ahí agarró una cholaicón ahorita para acá es vino la que agarró ahí está grande la que empezó la gente se han hallado la gente el xujía el xujía el xujía el xujía elری se han hallado la realidad el cisjujía se han hallado lo que ha narrow Nosotros agarramos chacalines y los venimos a ver con estas sorpresas. Si, imagínese que. Venimos con estas sorpresas. Hay que empezar a ver si agarramos unos. Si, no hay que dejarlos irse. Vamos a ver si. Ahorita hay un montón de chiquitos que hay. Pero con ese arpón que anda viva. Ya más para arriba es el pescado grande. Ya a ver ahorita si no hayan. Solo quiero crear un video que andamos aquí agarrando chacalines. Ahí para todos los que están viendo este video. Espero que le den like. Le den like porque. A los que salgan que te hallamos una gran cholaica. Aquí les muestro ahorita. Vamos a ver. Mira que hay uno. Aquí está. Vean. Que no les miento. Este ya está cheque ya. Aquí está, carajo. Jajaja. Entonces aquí vamos a ir. Buscando. A ver que hayamos. Hay otro. Hay otro. Hay otro creo yo. Hijo. El. 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 ahorita se dejan agarrar los camarones pero en el salvador les dijeron los chacalines vas a ver cual es el otro nombre que usan para decirle a los a ver que es lo que sale mira que hay otro otro pequeño que ahorita dicen que yo no se quien se le ocurrió venirse a echar a bañar con un champú que es un champú para los viejos y se vino a hacer esto entonces por eso está así que están como mansitos y estos los matas de champú que usan para los viejos entonces a alguien se le ocurrió venirse a echar su chapuzón y se echó y miren allá andan saliendo los chacalines que en la cena los comemos con tortilla caliente los tiramos al comal o fritos y de bueno entonces lo que vamos a ver vamos a echarlo aquí yo la otra yo la otra que agarré este es grande allá agarré otra allá agarré otra vean vean con la camisa yo voy a ir despacio está bonito ahorita miren para andar bañando acá a calidad y si no me escuchan bien la voz es porque como ando mordiendo la camisa para que no salgan las cholaicas de mi camisa pues gracias a Dios si tocó que le echaran eso porque ya convenía de que los comiéramos verdad ya convenía entonces yo no voy a desperdiciar me vine a grabar este video a todos ustedes para que ustedes le den like y puedan ver el canal pues que crezca vean que hay otro vean que manceto yo no les miento miren cuanto voy agarrando y eso que no ando ahorita ahorita lo que ando haciendo es grabándoles a ustedes ahí vamos a ir despacio ay ahorita miren arriba el gentío bañando pescando es que es bonita la vida de aquí de Honduras pero todos los que están en el norte allá quédense no se preocupen sigan trabajando sigan haciendo dólares porque ustedes ven esto claro pero los que están acá queremos ir allá al norte a ganar dólares pero si no podemos hay que aquí los vamos a quedar pescando vean que hay otro aquí 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 lo agarré ahí lo tengo miren vamos a vamos a dejar de pescar y vamos a regresar atrás verdad aquí hay otro aquí hay otro véanlo no sé si ustedes lo pueden ver ahí vamos a enfocar bien a ver a ver ahí está ahí está véanlo eso vamos muy bien uy 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 aquí pasa una grande yo quiero agarrar una grande unas que se miran como negras están negras se miran de estar abajo de las piedras y aquí posiblemente hallamos una estamos a ir buscando hasta donde peguen hasta donde se bañaron verdad entonces ahí vamos denle like al video denle me gusta no se le olvide compartirlo con sus familiares vamos a ir despacio ya tengo el carro en el portal para abajo yo voy para arriba uy juegan me dolió aquí va ok vámonos en la orillita están los grandes vete que está aquí la orillita ahí está uno agarrar hijo hijo el otro uy 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 cuando agarrar y acá está acá está ahí lo agarré vean están en la orillita ahorita esa que agarró está buena esa me gustó pero no hay ni una por acá pero aquí hay otra que hay otra ahí estamos miren hoy está buena véndamelo regálmela como sea si hombre que estas son miren que grande es la que es la que les digo es langostina gracias hermano miren esta donde me llega agarrar el dedo aquí ya van para abajo ya gracias hermano bueno miren me la regaló ahí el muchacho yo quería mostrarles a ustedes una de estas ahorita en mi camisa ya busco una bolsita yo toqué bañar ahorita pero quería grabarles este videíto miran para arriba qué bonito está ahí lo voy a dejar un rato un ratito unos segundos lo vamos a dejar ahí para que vayan viendo cómo está para arriba mira el cañal por acá hasta caña hay aquí en Honduras a los ríos para comer ahí estamos a ir pescando vamos a ir pescando ahí me regalaron esa cholaicona y pues la vamos a llevar para allá para mostrarle a los amigos por aquí vamos a ir viendo yo creo que hasta aquí llega vámonos pues grabando video andamos grabando este video para todos los suscriptores de Honduras familia así es que si eres del progreso dale like si eres de donde sea y te gusta dale like nos vamos viendo ya hasta aquí vamos a llegar mira el que hay acá que hay uno que hay uno miren 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 uno o sea que todavía falta para arriba pero hasta aquí vamos a llegar nosotros vean la poza ahí que bonita que bonito vean para arriba todo allá arriba andan pescando vamos a ver un poquito más vamos a ver aquí otro poquito más vamos a ver vamos a ver